Nadie, ni ninguna familia tenga que pasar porque no se... Desde que supo que ella había dado positivo al padecimiento mundial, Jimena Duque, quien se encuentra en la recta final de su embarazo, ha pasado por momentos muy complicados, pues ahora tuvo que ser hospitalizada de emergencia a causa de una neumonía. A través de sus cuentas oficiales, esta famosa actriz compartió que ingresó al nosocomio con un cuadro de neumonía en ambos pulmones. Ella narró los fuertes momentos por los que atravesó, siendo uno de los miedos principales también de los doctores, que tuvieron que inducirle el parto, pues el líquido amniótico estaba disminuyendo. Jimena había tenido varios días de fiebre. Cuando tuvo cita con su ginecóloga, ella le dijo que no la podía tener en casa así y que se fuera al hospital. Llegué al hospital con un cuadro de neumonía, el otro, pues en mi caso, al estar embarazada, es un poquito más delicado porque... La actriz indicó que su cuerpo afortunadamente está tomando muy bien el tratamiento, que desde que lo empezó su cuerpo lo ha sentido y ella ha estado mejor, pero que una de las preocupaciones más grandes era que tuvieran que inducirle el parto. El líquido de la bebita estaba muy bajito. Para que me entiendan, si llegas a 5, toca inducir el parto y sacar a la bebita. En el transcurso de 24 horas, con muchos fluidos, mucho suero, y por supuesto con el tratamiento, pudo subir a 10. Por si fuera poco, Jimena Duque tiene que pasar todo esto estando completamente sola en el cuarto del hospital, debido, claro, a la situación actual. Sin embargo, detalló que el tener una actitud positiva ha sido la clave para poder seguir adelante. Sí, sí, estará aquí sola. Han sido momentos... Pero la mente, la mente es poderosa. Jimena platicó que durante todo este tiempo ella se ha dicho a sí misma, tienes que ser fuerte, vas a salir de esta. Esto es temporal y va a pasar. Me voy a recuperar. Jimena también destacó que su bebé se encuentra en perfecto estado, mientras que ella todavía seguirá padeciendo esa enfermedad. Está salvo, está bien, está tranquila y se va a quedar ahí. Hasta que mamita esté súper fuerte. La colombiana agregó que sus pulmones han empezado a mejorar, que han reaccionado súper bien. Además de que en este mensaje quiso agradecer a todas las oraciones de sus fanáticos, los cuales también se vieron algo preocupados, debido a que en el video podemos escuchar a Jimena con la respiración cansada. No podía ni hablar, estaba con el... Esto nos demuestra que no han sido días nada fáciles en la casa de Jimena Duque. Días atrás, apenas esta actriz nos estaba confirmando que su esposo Jay Atkins y Luna, su hija de tan solo 3 años, fueron los primeros en dar positivo al malestar. Días después, ella también tenía los síntomas. Con el corazón completamente roto y al borde del llanto, Jay Atkins también contó lo mal que la han pasado, principalmente porque su esposa se encuentra en las últimas semanas de su tercer embarazo. A través de su cuenta con este video, Jay Atkins quiso tratar de hacer conciencia principalmente a los influencers y personas en general que no se han tomado esta situación en serio, que siguen saliendo, haciendo reuniones y que simplemente no se quieren poner un cubrebocas. Una de las cosas que Jay mencionó que más lo ponen triste es ver a su hija de tan solo 3 años estar malita por los síntomas y que su esposa Jimena Duque todos los días amanece con fiebre. De repente, a Jay no le importó si Jimena se molestaba con él por decir lo siguiente, pero realmente podemos notar en su cara que a él le molesta que las personas no estén haciendo caso que estén tomando esto como un simple juego o que no crean en él. El padecimiento a Jay no le dio tan fuerte mientras que a Jimena le pasó algo malo. Este empresario quiso hacer conciencia para las personas que siguen haciendo reuniones, que hacen fiestas cuando la instrucción es todo lo contrario. Él dijo que las personas tenían que usar cubrebocas no para cuidarse uno, sino también para cuidar a los demás. Puede que tú tengas este malestar y ni siquiera lo sepas. Para finalizar, él agregó que aún estando dentro de su casa para proteger aún más a su esposa y a su hija, él usa guantes, cubrebocas, mantiene la sana distancia. Tanto Jimena como Jay comentaron que solamente bastó uno de sus familiares que empezó con los síntomas para que de ahí cayeran todos. Independientemente de lo que crean muchas personas acerca de este padecimiento, es real. Y en verdad, no a todo el mundo le está dando igual. Por eso nosotros, aquí en el Muro de la Fama, aún te pedimos que por favor te cuides mucho. Utiliza de manera correcta tu cubrebocas, lávate las manos seguido y si vas a salir, mantén la sana distancia. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.